saludo mi gente bienvenidos a una nueva sesión de trading hoy vamos a ver cómo nos trata el mercado y si podemos tener un mejor desempeño a la sesión anterior un breve repaso ayer intentamos hacer dos compras que al final nos sacó la primera stop loss y la otra en break even que fue aquí vamos a recordarla entramos aquí nos sacó aquí con el tema de las noticias luego entramos igual con una iniciativa de compra se produjo sobre el mínimo de la sesión previa entramos aquí y al final decidimos aplicar una gestión activa igual por la volatilidad que había y terminó sacando en break even fíjate que de luego el precio hizo realmente un recorrido bastante interesante en nuestro favor pero sin embargo los vendedores terminaron con el control del mercado el día de ayer entonces una cosa importante no podemos poner nuestro ego por encima de la disciplina hay algunos resultados que definitivamente tenemos que aceptarlo como este tipo de día por ejemplo tampoco podemos permitir que ese resultado de ayer interfiera con nuestra interpretación y desempeño de hoy vamos a hacer entonces un análisis y vamos a aplicar la rutina como de costumbre vamos a ver el calendario fíjate que el calendario económico de hoy bueno hoy estamos 6 de diciembre así que vamos a colocar hoy aquí a ver cuáles son las noticias importantes y teníamos una noticia las 9 30 ya pasó esa noticia por lo tanto ya no hay noticia por hoy o sea de reportes económicos que puedan afectar nuestro análisis técnico así que vamos a pasar directamente a lo que es el análisis técnico de contexto si le damos a aplicar aquí vamos a ver que tampoco hay noticias importantes el día de hoy eso cerramos aquí y vamos a ver qué tenemos en el contexto fíjate que tenemos un contexto de triple distribución lo que yo llamo este tipo de contexto es un contexto obviamente bajista con un cierre bastante lejos de la apertura como podemos observar y mucho más cerca del mínimo entonces eso inclina la balanza hacia lo que son los vendedores fíjate tenemos este tipo de perfil de volumen con un cierre por aquí o sea mínimo aquí cierre aquí y con una apertura por aquí arriba entonces que esperamos dependiendo de la apertura la apertura se está produciendo ya vamos a ver el nivel bueno está produciendo bastante cerca del mínimo lo que podríamos buscar realmente es un movimiento bajista hacia el mínimo por lo menos hasta estos niveles 58.50 vamos a ver cómo interviene el mercado justo en la apertura claro la lógica me dice que si voy a entrar buscando este movimiento un movimiento bajista lo ideal es que trate de hacer una venta lo más cercano posible a un nivel interesante o luego de una iniciativa de venta para así yo protegerme correctamente vamos a ver aquí están aquí hay una batalla en la primera vela como podemos observar compradores y vendedores o sea no no hay no hay un movimiento ni una fuerza a favor de ninguno de los dos son mientras más cercano a este nivel de referencia que tenemos que es el pop de ayer bueno sería mucho mejor hacer una entrada en venta si se produce una iniciativa de venta cerca pero vamos a esperar que el mercado nos indique realmente cuando se produzca esa entrada y como aquí tenemos un nivel también de defensa natural que es este nivel de precio 407 también eso podría servir de defensa 407 y muy bueno sea es una anomalía interesante que donde el mercado rechazó cotizar en esos niveles de precio para que se entienda mejor el escenario que yo estoy planteando de la triple distribución es este medio escenario de triple distribución bajista como este que tenemos aquí lo que me da realmente el primer movimiento es este medio de abrir mercado este sería el escenario perfecto buscar un tipo de venta para buscar este movimiento sea hablando de un movimiento bajista así por intervención de vendedores agresivo vamos a ver cuál se nos produce mira aquí están entrando los vendedores y orden completada vamos a hacer una primera entrada orden completada donde vamos a ajustar el stop loss el profilo vamos a buscar justamente aquí 88.50 y el stop loss vamos a agrandar un poquito más lo ideal sería en sobre los 077 aquí donde está la defensa natural entonces estamos arriesgando solamente 2 4.5 50 puntos y efectivamente 4 puntos menos de 4 entramos en 0.3 el stop loss 6.50 si 33 puntos 3.50 y si yo creo que estamos bien posicionados solamente es esperar que se desarrolle el mercado entonces cuánto punto buscamos o sea aspiramos a realmente 15 puntos vamos a ver cómo se desarrolla ponemos en pausa y esperamos vamos a ver señor estamos manteniendo la posición porque estamos aplicando una posición pasiva ok mi gente me acaba de sacar obviamente en positivo y creo que hemos terminado la sesión por hoy porque porque hemos alcanzado el objetivo el objetivo que nos proponemos diario normalmente son 500 y lo hemos superado o sea me parece bastante interesante el movimiento que hizo fíjate si yo hubiese movido de manera activa como lo hice ayer el tema de de la protección a lo mejor me hubiese sacado antes es una cuestión de mantener la consistencia vamos a registrar la posición como siempre en la segunda cuenta que la de 100k siempre salgo con menos perdida y con más ganancia es increíble pero es por el tema de la ejecución siempre unos cuantos tics menos son la primera cuenta de 200 725 y la otra 750 725 y vamos a registrar también lo que es la cuenta de 100k 750 entonces también vamos a registrar los por qué que fíjate yo siempre lo registro aunque sea al final de la sesión ayer registré algunos errores que cometí y que debo ir corrigiéndolo al paso porque acuérdense que este tema de las pruebas de fondeo debemos utilizarlo como un ejercicio para también corregir errores y aprender sobre nuestra metodología entonces estamos 6 de diciembre de 2022 la entrada fue justo en la apertura o sea estamos hablando de las 10 y 34 10 y 34 AM en el SP500 día previo tipo triple D apertura en extremo inferior pero pero en range o sea en rango continuación de la tendencia esa fue la estrategia que aplique y fue por absorción de vento en realidad riesgo beneficio me ha encantado hemos aspirado a este tipo de riesgo y hemos conseguido estamos hablando de 15 puntos un poquito más en la otra cuenta seguí el plan espere pacientemente registre las operaciones bueno no tengo nada que agregar con respecto a al trade a la parte negativa quizá lo agregue más tarde si me acuerdo pero fíjate como el mercado siguió cayendo increíble pero es una cosa impresionante esa caída así tan brusca desde la apertura nos vemos en una próxima sesión y ya ustedes saben suscríbanse